La policía halla bebés solo en el parque, descubre nota secreta que destroza el corazón. Fue la mitad de la noche que una persona eligió pasar por un parque grande, pero en la obscuridad vio algo que nunca había visto antes. Había un bebé de seis meses solo y abandonado junto con un bolso verde. La persona se acercó y abrió el bolso, y encontró una carta que lo dejó con escalofrío. En China se está debatiendo lo caro que es si uno necesita consultar a un médico, y en lo caro que es cuidar a un niño con discapacidades. Todos los años, unos 100.000 niños son abandonados, muchas veces por tener diferentes discapacidades, escribe New York Times. Abandonar a su propio hijo tiene que ser una decisión desgarradora, y obviamente no tendría por qué ocurrir. Pero esa noche, en la ciudad de Dongguan, en el sur de China, eso fue lo que ocurrió. Encontró a un bebé. Una persona encontró a un bebé de seis meses que había sido abandonado en un parque grande. Los que habían dejado al bebé también habían dejado una mochila, pañales, leche en polvo y una carta de dos páginas de los padres. La persona que encontró al bebé inmediatamente llamó a la policía, y cuando leyeron la carta se les partió el corazón. Ella va a morir si se queda con nosotros. Sabemos que es egoísta, pero no tenemos otra opción, decía la carta según New York Times. No tenían dinero. La nota fue publicada en redes sociales y muchos han criticado y sentido pesar por los padres. Los padres también escribieron en la carta que habían gastado toda su fortuna, 15.000 dólares, en tratamientos para la bebé. Resulta que la bebé tenía epilepsia. No hay dinero para ayudarle a mejorar y ella no se puede cuidar a sí misma, decía en la carta. Al final de la carta, los padres le agradecen a las personas que iban a ayudarle a su amada hija. Estamos eternamente agradecidos con ustedes, buenas personas. Vamos a pagar por nuestros pecados por el resto de nuestra vida, decía al final de la carta. Ahora sabemos que las autoridades se van a encargar de la bebé para que le den el tratamiento necesario. Esperamos que tenga una maravillosa vida. Todos los niños se merecen una niñez feliz. Comparte si estás de acuerdo. Deja tu comentario aquí abajo, comparte con tu familia y amigos. Yo soy Miriam Tepox. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!